Ah, se me ocurrió, estábamos una tarde merendando y dije, ¿por qué no hacemos la olla en el teatro? Y vamos a hacerla en el teatro. Y la vamos a hacer en el teatro. Me puse a producir, reuní un poquitico de dinero por aquí, un poquitico de dinero por allá, lo tengo todo cuadrado. ¿Y qué día cogiste? El 27 de noviembre estábamos en el teatro Manuel Artímen. Díselo tú, Lachi. Así mismo, el teatro Manuel Artímen. Día 27 de noviembre vamos a estar todo el elenco de Univista TV en la bodega Madrid Cuba. Un guión espectacular de acá, el maestro Nelson Budín. La bodega es el barrio, son las situaciones que se dan en Cuba y los esperamos el 27 de noviembre en el teatro Artímen. Compres sus entradas en Ticketon.com. El 27 de noviembre, no solo la bodega, también va a haber otras variedades, así que los esperamos en el teatro Artímen. El 27 de noviembre, domingo. El 27 de noviembre te esperamos ahí. Ahí vamos a estar con otros personajes además, así que no te lo pierdas. Más le vale a todo oír, o si no, pregúntaselo a Chama, porque voy a decir lo que pasó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Los esperamos. Los esperamos. ¡27, 27! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!